¡Chavadín! ¡Mari! ¿Viste? Mira como él levanta y retira. Pero si el pescado es más grande que él, ¿cómo va a aguantarlo? Chucha, está que es grandecito porque tiembla hasta que me puso a sudar. ¿No? ¿Y más el sol? Sí, ¿eh? Y me va a darle gabela a esta gente porque para abajo me voy a reventar él. No sé, ahí vemos como ocho sierras y dos plomas. No, pero él dice que trolleado no es lo mismo que sierra castea. Bueno, yo casi pego una castea. Así es que se peca casteado, ¿eh? Mírame el bote de luz. Así mismo que abajo. Dale de este lado. Dale, repito. No, no, no. El lado de acá. ¿Dónde quedó el azul? El... El... No, el loco. Ya no está acá. Ah, feo. No, no, no. Oiga, la cañita de Chuchona está bien, ¿eh? ¿Estás seguro que era Jurel? Yo no sé qué. Tienes que echar al revés, güey. Tienes que echar al revés, güey. Jurel, porque se mete abajo al bote. Vete. Al revés, al revés, así, ve. El lago te está acá malo, así, ve para allá, ve. Para que le abra la boca a la mancha. Ahí viene, loco. Quítame, quítame de aquí, que ahí está de aquí. No, el cuero con calvo, ni todavía no ha subido, güey. Con la malla, acá no se levanta. Y el cuero con calvo, cuando lo trabamos. Cuando lo trabamos, que ya está asegurado, entonces ya no mueve. No, no, porque va acá ahí, güey. Te mueve, güey. Te vas y te levanta. Oiga, esa cuerda de Chuchona. Oiga, la cañita también. Sí, sí, sí. La cañita de Chuchona. Mira cómo se dobra la hijueputa. Mira esa, va a quebrar. Oche, pero qué buena, güey. Qué batajola, media hora ahí. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Se metió abajo la lancha. Sí, yo lo saco ahorita. ¿Tuyo, güey? ¿Tuyo, güey? Vamos, güey. Se la mete al otro. Ahí mismo se engancha. Aguanta, se engancha la lancha. Ahí, güey. Ahí, güey. De abajo para arriba, güey. De abajo para arriba, güey. No, de abajo para arriba. De abajo para... De todo. De todo, ¿no? ¡Ajala, eh! Mira, güey. ¡Ajala, güey! Guare... ¡Pum! Vamos, güey. ¡Gro, güey! Dale, dale, dale. Como puede ser? Está grande, ¿eh? ¿Lo viste? Está bien, cojo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí.